¿Qué pasa migrante? Te doy la bienvenida a otra entrega de varios vídeos que estaré subiendo al canal para que te prepares para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España o denominada prueba CCSE. Este vídeo también te servirá para conocer los aspectos más importantes de este hermoso país. ¡Vamos a ello! Yo soy Israel y te agradezco por estar allí disfrutando de todos estos vídeos y aprendiendo más sobre España. Si quieres saber cómo está estructurada la prueba CCSE, te dejo como sugerencia el primer vídeo para que sepas cómo va el tema de las preguntas. Así que sin más, ¡vamos a este modelo de la prueba! El organismo que gestiona los impuestos estatales de España es. Opción A. El Consejo Económico y Social. Opción B. El Instituto Nacional de Estadística. Opción C. La Agencia Tributaria. La respuesta es la opción C. La Agencia Tributaria. La gestión de la sanidad es competencia de E. Opción A. El Estado. Opción B. Las Comunidades Autónomas. Opción C. Los Ayuntamientos. La respuesta es la opción B. Las Comunidades Autónomas. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de España en democracia? Opción A. Mariano Rajoy. Opción B. Adolfo Suárez. Opción C. José Luis Rodríguez Zapatero. La respuesta es la opción B. Adolfo Suárez. ¿Cuál de estos organismos se encarga de interpretar la Constitución? Opción A. El Poder Constitucional. Opción B. El Tribunal Constitucional. Opción C. El Consejo General del Poder Judicial. La respuesta es la opción B. El Tribunal Constitucional. ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas? Opción A. El presidente del gobierno. Opción B. El rey. Opción C. El director de la Real Academia Española. La respuesta es de la opción B. El rey. ¿Cómo se llama la Cámara de Representación Territorial en España? Opción A. Senado. Opción B. Diputación Permanente. Opción C. Congreso de los Diputados. La respuesta es la opción A. Senado. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? Opción A. Diecisiete. Opción B. Dos. Opción C. Cincuenta. La respuesta es la opción B. Dos. ¿Cómo se aprobó la Constitución? Opción A. Por ley. Opción B. En referéndum. Opción C. Lo mandó el rey. La respuesta es la opción B. En referéndum. ¿Cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma? Opción A. Estatuto de autonomía. Opción B. Normativa autonómica. Opción C. Ley de la comunidad. La respuesta es la opción A. Estatuto de autonomía. Las instalaciones culturales y deportivas públicas son competencia de él. Opción A. Ayuntamiento. Opción B. Ministerio de Educación. Opción C. Gobierno federal. La respuesta es la opción A. Ayuntamiento. El funcionamiento de los partidos políticos tiene que ser democrático. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Se puede obligar a alguien a decir cuáles son sus ideas políticas o religiosas. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. Se puede limitar a una persona el derecho a entrar y salir libremente de España por motivos ideológicos. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Dónde están las Islas Baleares? Opción A. En el Mar Cantábrico. Opción B. En el Mar Mediterráneo. Opción C. En el Océano Atlántico. La respuesta es la opción B. En el Mar Mediterráneo. ¿Cómo se llama la extensa llanura situada en el centro de la península ibérica? Opción A. Marisma. Opción B. Cordillera. Opción C. Meseta. La respuesta es la opción C. Meseta. María Zambrano, María Teresa León y Rosa Chacel son... Opción A. Pintoras. Opción B. Escritoras. Opción C. Deportistas. La respuesta es la opción B. Escritoras. ¿Qué músico compuso El Amor Brujo? Opción A. Manuel de Falla. Opción B. Isaac Albenis. Opción C. Joaquín Rodrigo. La respuesta es la opción A. Manuel de Falla. ¿Qué dulce es típico de las Navidades? Opción A. El flan. Opción B. El turrón. Opción C. La coca. La respuesta es la opción B. El turrón. ¿Cuál de estos canales de televisión es autonómico? Opción A. Telecinco. Opción B. Nova. Opción C. Canal Sur. La respuesta es la opción C. Canal Sur. ¿Cuánto dura el permiso de maternidad o paternidad? Opción A. 12 semanas. Opción B. 16 semanas. Opción C. 22 semanas. La respuesta es la opción B. 16 semanas. Las viviendas de protección oficial, opción A, tienen un precio limitado. Opción B. Son para los funcionarios. Opción C. Tienen sistema de vigilancia. La respuesta es la opción A. Tienen un precio limitado. ¿Qué comunidad autónoma es conocida por la calidad de su aceite de oliva? Opción A. Cantabria. Opción B. Andalucía. Opción C. La Rioja. La respuesta es la opción B. Andalucía. ¿Cómo se llama la revisión que deben pasar obligatoriamente los coches? Opción A. IBI, que es Impuestos sobre Bienes y Muebles. Opción B. ITV o Inspección Técnica de Vehículos. Opción C. ITE. Inspección Técnica de Edificios. La respuesta es la opción B. ITV. Inspección Técnica de Vehículos. El aperitivo que acompaña a la bebida en bares y restaurantes se llama opción A. Bocadillo. Opción B. Tapa. Opción C. Primer plato. La respuesta es la opción B. Tapa. Y bueno, te comento que todas estas preguntas de la prueba están obtenidas del manual publicado por el Instituto Cervantes. ¿Tú necesitas seguir aprendiendo de una manera práctica toda esta información para la prueba CCSE? Suscríbete y activa la campana para que sepas cuándo hay un nuevo vídeo. Por favor, si te gustó, déjame un like y un comentario. Yo soy Israel Pedroza Ramos. Nos vemos en el próximo vídeo.